Así es compañeros y televidentes, muy buenos días. Esta socialización se llevó a cabo en el Auditorio Menor del Colegio San José de Guanentá. Allí la Procuraduría Provincial, ante diferentes representantes de diferentes municipios de la provincia de Guanentá, como San Gil, Cabrera, Charalá, Barichara, Villanueva, Mogotes, entre otros municipios, hizo la socialización de esta campaña que busca la protección de los derechos de los menores. Por eso este proyecto se ha denominado Mi Cuerpo Sagrado y pretende precisamente varios diferentes tópicos y con la colaboración de diferentes entidades el lograr llegar a ellos, a los jóvenes, a los docentes, a las administraciones municipales y también a todas aquellas líneas conductuales que tienen que ver con estos delitos. Según lo manifestaron entes como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, en la provincia de Guanentá en el último año han ido en aumento los casos donde los menores de edad son abusados sexualmente y en su mayoría los responsables hacen parte del núcleo familiar de estos menores. A pesar de que tenemos una base aproximada de 300 procesos, los procesos que se mueven según estadística en el año en San Gil tenemos un aproximado más o menos de unos 400 o tal vez más procesos que se inician y se terminan antes de cuatro meses. Según algunas personas presentes en esta socialización de la campaña adelantada por la Procuraduría General de la Nación, hace falta mayores sanciones y aumentar las penas para aquellos responsables de agresiones sexuales a los menores de edad. Esto con el fin de evitar que estos flagelos se sigan presentando en nuestra sociedad. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentá. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.